Y el bailarín Esteban Berlanga recibirá la medalla de oro de Castilla-La Mancha el próximo 31 de mayo. Natural de Motilleja, Albacete, Esteban Berlanga empezó con sus primeros pasos en el Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete a los 9 años. Y desde entonces ha hecho valer su arte en los mejores escenarios de la mano del English National Ballet, la Compañía Nacional de Danza, y como bailarín solista del Ballet de Zurich. El presidente de nuestra región ha sido quien ha confirmado la medalla de oro de Castilla-La Mancha, Esteban Berlanga.